El Tribunal Supremo de Elecciones informó que desde este martes 24 y hasta el próximo viernes 27 de marzo, únicamente atenderá de forma presencial a los usuarios que soliciten cédula de identidad y tarjeta de identidad de menores, esto en las 32 oficinas regionales, una de ellas aquí en Pérez Celedón. A partir del próximo 30 de marzo, cerrarán las oficinas, adelantando el receso de Semana Santa para todos los funcionarios de la institución, lo cual será rebajado de sus vacaciones. Estas disposiciones fueron aprobadas hoy por los magistrados electorales como apoyo a las medidas sanitarias para evitar la propagación del COVID-19, sin perjuicio de las decisiones que pudieran ser adoptadas posteriormente por los poderes ejecutivo y legislativo, modificando las condiciones actuales de la declaratoria de emergencia. La institución recuerda que el servicio de certificaciones digitales continuará disponible a través del sitio www.tse.go.cr durante las 24 horas del día, así como otra facilidad o trámite disponible a través de nuestra plataforma tecnológica, por ejemplo, la inscripción de matrimonios. Adicionalmente, la institución continuará recibiendo y tramitando recursos de amparo electoral. El resto de servicios ofrecidos ordinariamente por esta entidad se restablecerán nuevamente después del receso de Semana Santa, dependiendo de la situación.